Querido amigo, querido vecino, en esta noche hemos llevado a este lugar, a esta plaza por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo para entregarle una palabra de vida eterna a su vida en esta noche, este querido amigo, querido vecino querida alma y la comodidad de su hogar en esta noche para traerle el plan de salvación a su vida en estos tiempos difíciles donde la palabra nos dice que nuestro Señor enviará en aquellos días hambre, pero no hambre de pan ni sed de agua sino de oír la palabra del Señor y en esta noche, querido amigo pudiera usted prestar un momento de atención a estas palabras que solamente hacen vida a su vida y que en esta noche usted pueda tener la salvación para su alma la palabra de nuestro Señor Jesucristo dice porque de tal manera amó a Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el cree no se pierda más tenga vida eterna y en esta tarde, querido amigo déjeme recordarle que nuestro Señor Jesucristo murió también por su vida el Hijo del Hombre en el cual tenemos redención para el perdón de los pecados también murió por usted y en esta tarde yo quiero hacerle esta invitación a que usted venga a la planta de Jesucristo en estos tiempos finales tiempos difíciles la palabra dice que Él viene a aventar a los quebrantados de corazón a dar vista a los ciegos a dar libertad a los cautivos y si en esta noche usted uno de los que tiene quebrantado su corazón por distintas decepciones en su vida gloria a su nombre porque tal vez se siente solo tal vez se ha refugiado usted en los vicios, la droga, el alcohol en cuantas cosas usted ha buscado amor pero se ha olvidado del que ama con amor eterno el que vive para siempre el que está ahí arriba más allá de los cielos de los cielos nuestro Señor Jesucristo recuerde que Él dio su vida por usted la palabra de Fiquero fue molido el carnetido quebrantado y latigado en nuestras rebeliones como que escondimos ve en su rostro y no lo estimamos dice su palabra más en esta noche le quiero recordar una vez más pues la palabra del Señor dice ir y predicar el Evangelio a toda criatura el que creyera y fuera bautizado será salvo el que no creyera será condenado mi querido amigo vecino dice usted es de alguno de ellos que tal vez se apartó la palabra no habla en el libro de Ezequiel que Jehová el Señor no quiere que ningún impío se pierda sino que el impío se vuelva de su camino y viva desierto vivirá, no morirá dice la palabra del Señor y todas las iniquidades transgresiones que cometió le serán perdonadas no le serán recordadas mi querido amigo en esta tarde es tiempo y de que usted venga a los pies de Jesucristo de que usted ya no le dé la espalda manantial de agua viva sino que venga la fuente de vida eterna Cristo Jesús Señor nuestro el dador de la vida venga a buscar amor aquí en Jesucristo tal vez usted ya se cansó de vagar de buscar refugio pero aquí le quiero presentar al que ama con amor eterno al que dio a su único hijo a morir en la cruna del Calvario Jesucristo el Señor gloria, gloria, gloria que Dios me lo que os pena para cubrir a los pies de Jesucristo gloria a Dios el fin se acerca querida alma como a los brazos de Jesucristo así es Señor amén bendito Dios bendito Dios y mira usted a su alrededor ya nada bueno hay más la palabra nos dice que debe morar para los que están en evidencia amén para que venga en tiempo el refugio mi querido amigo en esta tarde yo le invito a que usted pueda venir una vez más a los pies de Jesucristo a que se venga a refugiar en este amor que solo el Señor le puede dar vendrán días grandes de gran tribulación la cual no hubo y no la habrá desde el principio del fin hasta ahora mi querido amigo tiempo de dolor querido joven tal vez si me escucha mi querido vecino en su hogar en esta noche no voy a surdo esta palabra venga hoy a los pies de Jesús Él le ama con amor eterno tal vez está decepcionado tal vez está entristecido en esta noche pero el Señor pone gozo alegría en su corazón venga a Él y Él le lava con sangre preciosa amén gloria sea su nombre para siempre gracias sea algún brujo hechicero gloria a Dios mío sea amado venga hoy a los pies de Jesús y salga a ustedes a mentiras amén solo Cristo tiene poder amén así es Señor solo Cristo salga a mentiras amén ningún hechicero brujo entre el Señor de los cielos amén ningún borracho cernicalo amúltero aleluya pero en esta tarde si usted se arrepiente mi querido Jesús gloria a Dios Cristo le lava le limpia gloria a Dios y le hace una nueva criatura en esta noche le damos gloria a nuestro Señor Jesucristo por su misericordia por su verdad gloria sea su nombre mi querido amigo esta palabra ya le ha sido entregada en esta noche un día usted nunca va a poder decir que no se le predicó que no se le habló de la palabra del Señor porque todo queda escrito querido amigo en esta tarde quiero hacer la invitación que esta palabra ha llegado a su vida que se acerque a este lugar que se acerque aquí donde estamos para orar por su vida el Señor no hace excepción de personas la palabra dice que el vino a los que tenían necesidad hasta el más pecador nuestro Señor Jesús Dios y si hoy tiene necesidad del médico divino acérquese a su planta en esta noche no tenga miedo querido amigo no tenga vergüenza esta puede ser la oportunidad de su vida pues la palabra no habla de un cielo y de un infierno gracias mi Dios amado así es Padre tal vez muchos dicen en el infierno la voy a pasar mejor mi querido amigo que equivocado está la palabra dice que ahí será el lloro y el surgir de dientes amén hacia el Señor donde el fuego nunca sube bendito sea su nombre para siempre y el gusano de Dios nunca muere y de él jamás podrá salir mi querido vecino que en esta noche la palabra nos abre y nos dice que todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al agua de fuego ya sufre pero mala palabra del Señor nos dice que no fue creado de infierno para la humanidad sino para Satanás y sus demonios por lo tanto hoy el Señor se ha golpeado su corazón venga a sus plantas del Señor no obliga a nadie Él no obliga a nadie usted tiene libre el albedrío en esta noche para venir a los pies de Jesucristo usted no me rechaza mi querido amigo usted rechaza al Dios de los cielos amén hacia el amor de la humanidad en esta noche quiero hacerle nuevamente esta invitación vengo a las plantas de su soante que sea tarde gracias Señor no sea como el rico querido amigo que se vestía de lino de púrpura y un día vio las cosas en el seor en el infierno más el méndigo más el méndigo puede gozar de ahí arriba en los cielos de los cielos mi querido amigo está en la palabra eterna de nuestro Señor Jesucristo gloria a su nombre no a nosotros su Jehová no a nosotros sino a su misericordia a la gloria así es Padre eterno bendito sea su nombre para siempre gloria sea para nuestro Señor Jesucristo que Dios es Padre hijos y Espíritu Santo de Dios amén y amén gracias Señor la humanidad está viviendo tiempos de desesperación está viviendo tiempos de dolor tiempos de angustia un tiempos de temor porque lamentablemente el día se levantará la humanidad amén bueno Dios les bendiga en esta noche damos gracias a Dios por su amor su misericordia contento de la verdad hermanos amados predicando en la plaza acá la vía Francia la palabra del Señor queremos dejar patente una cosa que aunque se nos permita o no se nos permita vamos a predicar la palabra del Señor igual porque así nos dice la escritura que el que quiere guardar su vida la va a perder y el que la pierde la hallará para los que no entienden gloria sea el nombre del Señor no es un acto de rebeldía nuestro país necesita de Jesucristo la iglesia evangélica pentecostal es la que más ora por las autoridades en la que más ora por carabineros ejércitos así que hermanos amados nosotros tenemos el compromiso y el deber de predicar a nuestra sociedad a nuestra población por lo cual entonces damos gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que Dios nos respalde nos ayude y nos guarde amén y contento la verdad contento porque casi cinco meses ya que estábamos que estábamos encerrados realmente no es lo mismo que estar predicando la palabra del Señor y lo más grato es que son jóvenes los que tenemos aquí también son jóvenes jovencitas y hermanos también gloria sea el diácono también y diaconisa para la gloria del Señor así que Dios nos bendiga Dios nos ayude Dios nos guarde amén y que el infierno retroceda bendito sea su nombre para siempre no con espada ni ejército dice la Biblia sino con mi espíritu dice Jehová el Señor así que gracias hermano amado por darme esta oportunidad de decir estas palabras en el poderoso nombre de Jesucristo gracias hermano amado este Señor nos penaliza y le está llamando y le está diciendo que si usted se arrepiente Él le perdona que si usted se arrepiente Él le restaura que si usted se arrepiente Él le restaura la gloria del Señor usted dirá hasta el duro de la querida que usted mató, violó, adulterón robó, mintió está llena a lo mejor yo soy una homosexual soy una lesbiana soy un dragadista soy un alcohólico y está a lo mejor usted mismo dice que para usted no hay oportunidad pero déjeme decirle que la palabra del Señor nos dice que porque de tal mi amor Dios al mundo ha quedado a su mujer y a su hijo para que todo aquel que en el clero se infierna más tenga vida eterna y sea la palabra del Señor que el que encuebre su mercado no prosperará más el que no confía si se aparta es el que encargará misericordia y sea la palabra del Señor que a través de Jesus Cristo a través de la vida tan y preciosa que el que encargará es nuestro pecado Amén pero hoy día el más querido ser humano en vez de preocuparse de buscar la salvación la vida eterna en vez de preocuparse de buscar el perdón de su pecado está memorizado en su casa en su amor Amén guardándose al más querido de esta pandemia pero yo le pregunto a usted hoy día no es mala idea se asusta por el COVID-19 se asusta por esta enfermedad por esta pandemia se preocupa pero ¿quién se preocupa y se asusta de la pandemia llamada abasto de la pandemia llamada adulterio de la pandemia llamada homosexualidad de la pandemia llamada lesbianismo de la pandemia arma querida llamada alguna adicción de la pandemia llamada obsedio ¿quién se asusta de eso? de la pandemia llamada pecado Gloria a su nombre para siempre gloria sea su nombre dios amado para decirle que el único que a ustedes puede salvarle, puede redimirle, puede cambiarle, es Jesucristo el Hijo de Dios nosotros por mucho tiempo estuvimos encerrados sin cabeza en la predicción de Ventegro ¿y sabes por qué? porque tenemos una querida constantinar palabra de Dios por su vida porque los dientes han salido y que nadie se 123 en su casa y que nadie se ha logrado desorientarse y que nadie se escucha que Dios eso va a darlo de ser un tráfico a los hijos de Dios El vivir es Cristo Y el marido es la ansia Amén Nosotros sabíamos quién nos llamó Nosotros sabíamos que sí, nos confiamos y nos volvimos Nos volvimos para el cielo Así es mi Dios, amén O sea que vivamos, muramos, somos de Cristo Jesús Venidos a su nombre para siempre Para donde se ve usted Para su nombre Para su nombre Por eso es muy importante que el pueblo de Dios salga a la calle Por eso es muy importante que el pueblo de Dios salga a predicar este Evangelio Para decirle a usted Que todavía hay tiempo Para decirle a usted que un día conoció al Señor Y usted le dio la espalda Para decirle a usted que usted conoció al Señor y alabó y le se descarrió Para decirle Que hoy es el tiempo oportuno Que el Señor, alma querida A aquel que un día le llamó El día le llama nuevamente y le perdiera Alma querida Alcienda No importa de a dónde usted haya caído No importa el error, el pecado que usted haya cometido Este Dios maravilloso es lleno de misericordia Así es mi Dios, amén Este Dios me llamó para perdonarle Para restaurarle Para nuevamente abrazarle, alma querida La salvación es gratuita La restauración es gratuita Pero usted tiene que entender Que usted tiene que acercarse a Jesucristo ¿Y sabe por qué? Porque esta es la palabra de fe que predicamos Que Jesucristo Que Jesucristo sea hijo de Dios que Dios le levantó dentro de los muertos Que si usted confesa a heredar más querida con su boca Que Jesús es el Señor Amén ¿Por qué amas de la muerte con el corazón Que el quiero con la justicia? Amén Más con la boca se confiesa con la salvación Usted no espere que esto se arregle Usted no espere que vayan a tiempos mejores Porque eso no va a pasar Amén Todavía ha caído la violencia Enfermedades La fruta todavía va a crecer Si es mi Dios, amén Gloria a su nombre para siempre Todavía va a caer En esta nación, el mundo Dice el globo Dice Jehová y estemos a cuenta Si tus pecados fueran como la grana Como las nieves serán Emblanquecidos y si fuesen rojos Como el calmesí Vendrán a ser como blanca lana Bendito sea el nombre del Señor La estrategia del diablo Es que usted se pierda Pero más el amor de Dios es que usted se salve Bendito sea su nombre para siempre Porque la maldad Ha llegado y ha colmado a esta nación Bendito sea el nombre del Señor La libertad Persona amada Amén Dios le bendiga a mis queridos hermanos La gracia del Señor sea en su vida Sea en su corazón en esta noche Aquí estamos en esta plaza Con la ayuda del Señor Predicando la palabra eterna del Señor En esta hora Contento de anunciar La buena nueva de salvación Junto a nuestros hermanos jóvenes Nuestro pastor En esta hora No olvidar que el Señor No ama con amor eterno Porque la palabra de la cruz Es locura a los que se pierden Pero a nosotros Esto es a nosotros Es poder de Dios Mi querido amigo Los que se salvan Mucha bendición a todos mis hermanos El Señor les siga respaldando Y les siga guardando Amén y Amén Lamentablemente Ahora el Estado Va a hacerse cargo De sus hijos Amén Le parezca sorprendente Pero eso es lo que se legisló A escondir a nosotros Amén Eso es lo que se está legislando Bendito sea su nombre Para siempre Que hay un engaño sutil En esta ley Bendito sea el nombre del Señor ¿Por qué usted cree que la Biblia dice Que no tienen tiempos mejores Días mejores ¿Pero sabe para quién? Para aquellos que se entregan a Jesucristo Porque vemos la vida de otra manera Bendito sea el nombre del Señor Amén Cuando hay gente Que se quita la vida Por desesperación Hay un hombre Hay una mujer Que ha tenido que asumir a Cristo Cristo le cambia Le sana Le restaura Y ve los problemas Diferentes Aleluya Para nosotros hay desesperación Por quitarse la vida Bendito sea el nombre del Señor Sino que más bien confía en su Dios Confía en su Criado Y eso es lo que está pasando En nuestro país Eso es lo que está pasando En nuestra nación Y la vida no se equivoca Y la palabra no se equivoca Porque es asunto Que para siempre Se creó Tiene que tomar dominio De esta nación Tiene que tomar dominio Sobre nuestros niños Sobre nuestros hijos Sobre nuestros pequeños Personas ganadas Eso es lo que está haciendo Nuestro país Eso es lo que están haciendo Nuestros legisladores Los excesores de su bolsillo El obrero El trabajador La trabajadora Que le pagamos Nuestro diputado Eso están haciendo Con nuestros niños ahora Y usted a lo mejor No lo sabe ¿Por qué? Porque nosotros No nos informamos De esa parte Y ese es el engaño Que Satanás ha hecho Y eso es lo que Nos quiere hacer ver a nosotros O sea que cuando Jesucristo Se presentó En Jerusalén ¿Por qué creen Que su propio pueblo Lo rechazó? Porque ella esperaba Un libertador Ella esperaba Una estrategia militar Que lo sacara De las cadenas de Roma Y ahora no está pasando Exactamente lo mismo Y el pecado Ha abundado En nuestra nación Que llama a su conciencia Padre y madre En esta noche A usted que le ha costado Cree a sus hijos A sus pequeñitos A los que usted adora A los que usted mima Que antes de acostarse A lo mejor le da un besito Los cuida No hay un engaño Sutil En las leyes De nuestro país Por eso Querían que la iglesia No hable Por eso Querían que la iglesia No predique la palabra Porque la iglesia Se informa Bendito sea el nombre Del Señor Y queremos lo mejor Para nuestra sociedad Queremos que nuestros jóvenes Sean jóvenes De bien Nuestra señorita Ese es el propósito Del evangelio Y sabe cuando Es mucho mejor Cuando tenemos A Jesucristo De nuestro lado Bendito sea el nombre Del Señor La Biblia dice Y aquí las cosas viejas Pasaron Todas son hechas nuevas Bendito sea su nombre Para siempre Porque ese es El plan del Señor Por eso Que en estos cinco meses Persona amada A lo mejor no soy Un estadista yo Pero usted se ha dado cuenta Cómo está la situación Usted ya se ha dado cuenta Cómo está nuestro país Usted se ha dado cuenta De lo que usted Ha tenido que sufrir En su hogar Nosotros no valoramos La libertad Hasta cuando la perdemos Pero sabe Que aunque usted No lo crea Mucha gente A lo mejor En los cultos líneas Mucha gente Pedía la oración Mucha gente Tiene esa esperación Como a lo mejor Hasta este momento Y es normal Y es natural Que podamos sentir miedo Pero sabe que Hay un Cristo Que rompe y corta Esas carreras Bendito sea su nombre Para siempre Pero tiene que Rendir su vida a él Tiene que dejar Su prepa Así como cada uno De nosotros Pero no por voluntad propia Porque el hombre No tiene esa voluntad No puede ser usted Cuando esté más limpio Mentira Porque no lo va a poder hacer Pero a través De la sangre De Jesucristo Él nos lava Nos limpia Y nos hace Nueva criatura Bendito sea su nombre Para siempre Gloria a Dios Y eso es lo que le diga Le hace ver a lo mejor A nuestra sociedad Amén Por eso no se quiere Que se predique el Evangelio Porque sabe Que predicamos La palabra del Señor Para su vida Que si usted muere En pecado En este momento Se va al infierno Amén Y eso no se lo van a decir A autoridades Y eso no se lo van a decir A autoridades civiles Así es Eso no se lo van a decir A usted presidente Así es No va a estar preocupado A su vida Cuando usted tenga un cáncer Cuando usted ve en usted Una enfermedad No va a estar preocupado A usted Pero el Señor Que dio su vida Hace más de dos mil veinte años Por todos nosotros Y siempre Ha estado preocupado En nuestra vida Si vivimos Para él morir Vivimos Y si morimos Para él morir Aleluya Si aquí vivamos O que muramos Que el Señor Somos y su vida Bendito sea su nombre Para siempre Que sea el mensaje Que sea la madre Cuide de sus hijos Cuide de sus pequeñitos De sus pequeñitas Gloria a Dios Ustedes somos padres Nosotros somos padres Aleluya El Estado tiene que garantizar A la ciudadanía El respeto De nuestras infantes Amén Si hay algo Que la vida Que nos dice Nos muestra Que dijo Nuestro Señor Jesucristo Dejad Los niños Amén Cuentos de los tales De esos reinos De los cielos Bendito sea su nombre Para siempre Es nuestro deber Como padres Cuidar de nuestros hijos Dios es lo que se ha perdido Hoy Se está perdiendo El contacto Con la familia Se ha perdido El contacto Con nuestros seres queridos Amén Por eso le digo Que este hoy Ha sido un engaido Sutil de Satanás Pero mire En esta noche Usted puede salir De esa vida miserable Así como hemos salido Nosotros De esa vida miserable Y si usted es conocedor De la palabra del Señor Lo animo de esta hora Bendito sea su nombre Para siempre Y está quizás A lo mejor retirado No esté profesando Esta fe Le invitamos en esta hora A que deseen su pecado Atrás a través de Jesucristo Su sangre preciosa Le va a limpiar Y la va a lavar No le compre más No le queda Satanás al diablo Porque le va a llevar A perdición Santo es su nombre Para siempre La vida empieza Que la espada Del tejido Es muerte Más la dádiva De Dios es vida En Cristo Jesús Señor nuestro Bendito sea su nombre Para siempre Amén Lamentablemente Esta restricción Esta enfermedad está Esta pandemia está No se puede esconder También Esta persona mala Como decía nuestra hermana También En una pandemia De más Más grave y terrible Que se llama pecado Amén Y eso no lo podemos evitar Con una mascarilla Ni con alcohol gel Ni con alcohol Ni con alcohol Ni con mi luz Que se nunca A sin que tarde Que podamos usar Que no reconoce Esas cosas que acaban No, Dios Esa es la preparación No permita Que sus derechos Nuestros derechos Se han vulnerado Hay un Cristo En la poder No presentamos Aquí una estrategia Aquí presentamos Jesucristo El Hijo Del Dios viviente El que tiene Poder sobre la muerte El que tiene Poder sobre el pecado Bendito sea el nombre Del Señor En esta noche Corra A las plantas De Jesucristo Eso es lo único Que la iglesia Predica Por eso que a las autoridades No les gusta Que se predique El evangelio Porque hay una verdad Porque ahora hay Evangélicos Que somos abogados Arquitectos Ingenieros Doctores Entonces la iglesia No es más simplecita Como era antes Entendemos de ley Y entendemos muchas cosas Pero nos da tristeza Al saber Que nuestra ciudadanía Nos interesa esa parte Pues es más sutil Engañar a quien Que desconoce Como al que conoce Que Dios les bendiga En esta hora No les vengo a través Política Porque no soy un político Pero si les vengo a traer La palabra del Señor Que si Esa le hace bien Que si Esa es eterna para usted Bendito sea el nombre del Señor Que si en esta noche Caña A través de Cristo Tiene salvación Se libra De la condenación De la infierno De otra manera Muy lamentable Persona amada Que Dios les bendiga En esta hora Le hago de los son De estas palabras Porque son de salvación Para ustedes Amén, amén Luego De que ver Y estemos atentos Si tus pecados Vuelen como la blanda Como las nieves Serán emblanquecidas Y si fuesen rojos Como el carnesí Vendrán a ser Como el blanco Lama Bendito sea su nombre Para siempre ¿Qué quiere decir esto? Que si usted recuerda Acá en la tierra Pero viva las plantas De Jesucristo Allá arriba No hay registro De su pecado ¡Vamos Dios! El diablo No va a tener De que acusarlo Sí, amén Porque Dios Le va a enseñar Y le va a decir Dónde está Que no veo ningún pecado En él Naciendo en el Hijo El Jesucristo Para siempre Que Dios le bendiga Mucho en esta noche Recuerden Cuidren de sus hijos Sí, amén De sus infantes Amén Porque nuestro Estado Nuestras leyes Han hecho un engaño Sutil a la sociedad Amén Que Dios le bendiga Mucho en esta hora Amén Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Que el Señor le bendiga A mi hermano En esta tarde Estamos aquí en la calle Predicando la palabra Del Señor Después de haber estado Cinco meses Sin poder abrir la boca Sin poder predicar En las calles Pero también predicamos En las micro También predicamos Persona a persona Porque este Cristo Que nosotros anunciamos Es el mismo Cristo De ayer De hoy Y será el mismo De mañana Le invitamos A todos los hermanos A todos aquellos Que hoy día Están pensando en salir Que se atrevan Que puedan salir Que tengan el Espíritu De valentía Que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado Y puedan ir Sacar la espada Y ir a predicar el Evangelio Porque el Señor Nos quiere en la calle No nos quiere en la casa Porque hoy día Viene la cosecha Hoy día el Señor Quiere que salgamos A recoger las almas Que están perdidas Que salgamos a recoger Al que está descarriado Que salgamos a recoger A aquel que se arrepiente ¿Para qué? Para que cuando Él venga por su iglesia Él pueda llevar A una iglesia grande Pueda llevarse a su pueblo Y aquellos que quieren salir Les invito Realmente Que puedan tomar la mancera Y salir a predicar Este Evangelio Que el Señor Jesucristo Les bendiga Grandemente Son mis sinceros deseos Que el Señor Ya viene Con nuestras vidas Cuando ya no escuchas Estos locos Predicando Amén Cuando ya no lo escuchas Que te molestamos A lo mejor Ahí vas a saber Que no fuimos Con Cristo A morar Y a reinar Amén Alcalo Dobla tus rodillas Entrega tu vida Hacia Él Que Él te pueda ayudar Alma que escucha Esta tarde Quizás no te podemos Invitar A nuestra iglesia Pero tú tienes La fe necesaria Para que Él Te pueda sostener Y Él te pueda Sacar toda enfermedad Hay personas Que quizás mueren En estos días Pero hay algunos Que tienen la confusión Y la fe pero hay personas que no están conocidas porque no hay hermanos en esta hora que puedan predicar en el cielo por eso en esta hora estamos aquí predicándose gracias Señor, amén gracias Señor en esta tarde Dios te bendiga este Dios bueno en esta hora amén amén para siempre aún ora al Señor amén en que hay una iglesia querida nos escucha que de la vida está en pies gloria a su nombre porque el Dios no haga lo que haga nunca nos se le da en la boca amén que te somos todos mismos amén aleluya al santo su nombre y a su nombre gloria 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 al santo de Israel Dios merece toda la honra, toda la gloria, todo el imperio, toda la danza por eso estamos en este lugar para poderte decirte que este pueblo aún no se calla que aún este pueblo lucha y todavía este pueblo querida alma que escucha puede orar por ti puede comer si estás con problemas está con dificultad gloria a su nombre si tienes problemas en familiares gracias si tienes problemas en el matrimonio gracias si tienes problemas de droga amén si tienes problemas de alcohol amén y con el poder del Dios vivo con el poder del Todopoderoso gloria a su nombre tu vicio tu problema puede desaparecer Cristo vive amén y por los siglos de vida amén gloria al santo de Israel aleluya queremos hacerte mira queremos hacerte una invitación pero no en este momento a la iglesia sino que queremos hacerte la invitación que puedas abonillar tus rodillas yo no te conozco no sé quién eres no sé cómo vives no sé lo que haces pero hay un Dios poderoso amén que te conoce que te conoce desde el vientre de tu madre amén y él querida alma que escucha puede hacer una nueva persona en ti gloria a su nombre puede hacerte una nueva criatura amén puede hacerte querida alma que escucha un mejor hombre o una mujer querida alma que escucha mejor puede hacerte un hijo ejemplar amén pero tú no tienes que venir a él porque yo no hago el cambio así es los jóvenes que están acá no hacen el cambio amén los grandes hombres de Dios no hacen el cambio el único que hace el cambio en este lugar es Jesucristo amén así es Señor que dio la vida por ti por estos jóvenes amén por mí amén por el más vil pecador gracias Señor amén por el que por una vez ha matado amén por ese hombre querida no me escucha Jesucristo entregó su vida para qué para que pueda tener vida vida eterna vida en abundancia amén queremos hacerte esa invitación de que puedas orar al Señor agradecerle a Dios porque en estos cinco meses que nosotros nos hemos callado nos hemos salido a la calle a predicar amén agradecerle de que estás con vida todavía amén y a poderle decir gracias Señor porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres y ese es Jesucristo amén Jesucristo Jesucristo el Hijo de Dios el que está sentado a la diestra del Padre aleluya santo su nombre y a su nombre gloria gloria a Dios para siempre y dejamos una gran invitación que puedas encontrar a Jesucristo que puedas conmigo a los pies de Cristo que puedas reconciliar amén gloria a su nombre quizás eres un gran hombre de Dios quizás fuiste un gran chorizo quizás recibiste igual que nosotros predicamos en el ángel pero en estos cinco meses te cansaste pero en estos cinco meses querida Ana que escucha no quisiste nada pero déjame decirte que aún Dios tiene misericordia por tu vida ¿por qué? porque Cristo te ama y de seguida vamos amén 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 gloria al santo del baile amén 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 Gracias por ver el video.